¡LATINO AMÉRITO! 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 ¡Empisbenos! La sensación es increíble Una amigable fuerza ¡Vos abro alzona! ¡Echos de mi conciencia! ¡Vibraciones de una herencia! ¡Vibraciones de una herencia! ¡Solo secos de mi conciencia! ¡Vamos! 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 No dejemos de lado La historia que nos cubre No dejemos de lado La historia que nos sube 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 La historia que nos sube